Y con Horacio también. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Muy bien, ¿tú? Es un gusto verla y verlos a los tres. Por fin, bueno. Esto es interesante mencionarlo porque hace meses que estamos hablando con Maya para ver cuándo coincidían las fechas de estar en Uruguay y poder venir. Lo logramos. Lo logramos finalmente. Uno de los países donde la nafta es más cara. Totalmente. Sí, en Noruega. En Noruega. Todo es caro lo que pasa ahí. Todo es caro. No, no hay excepción, ningún rubro se escapa. Bueno, pero ahora los tenemos por aquí. Tenemos disco para hablar de él. Tenemos un recital ahora en las próximas horas. Así es, sí. Sacamos disco, un disco en vivo en el mes de mayo que se llama Milongas, Tangos y otros vientos. Y bueno, mañana, jueves, nos estaremos presentando en Poli Iguaná con toda la banda. Falta la base, falta aquí el contrabajo eléctrico y la batería. Pero bueno, estoy muy bien acompañada. Así que mañana, jueves, 21.30 en Poli Iguaná. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y cierran Código País, ¿les parece? Así es, muchísimas gracias. Se levanta despacito, pa' no llamar la atención. Y arrancó por la bajada, pateando a los que dejó. Sabe que de ese amor solo le queda rencor. Y un recuerdo tibio que se le enfrió. El boliche fue su casa, la botella su hermana. El destino su condena, la vida le quedó en pausa. Sabe que no hay dolor, que dure más de diez pasos. Se endereza el espinazo y sale contrarreloj. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane. Que de los tumbos se sale, metiéndole corazón. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane. Que de los tumbos se sale, metiéndole corazón. Se levanta despacito, pa' no llamar la atención. Y arranca por la bajada, dejando pegar el sol. Sabe que no hay dolor, que dure más de diez pasos. Se endereza el espinazo y sale contrarreloj. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane. Que de los tumbos se sale, metiéndole corazón. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane. Que de los tumbos se sale, metiéndole corazón. Da, 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 da. Gracias.